Pues aquí seguimos, dosis 18, una y 18 en Canarias, señal en directo, ahí lo están viendo, una de las imágenes ahora mismo de la mañana, la concentración de sanitarios, protesta de sanitarios, Hospital de la Princesa. Aquí lo estáis viendo, Jesús, concentración multitudinaria de todo el sector sanitario a las puertas de este hospital, el Hospital Universitario La Princesa. Estamos aquí con Darío, el ex técnico de enfermería, cuéntanos, ¿cómo es la situación que estáis viviendo? Pues la situación en el centro es malísima, se saca gente forzosamente a Arzendal, el hospital se queda con medios humanos, no hay material suficiente, es la comunidad que más maltrata a sus trabajadores de la sanidad, no ha habido reconocimiento por la pandemia, la gente está cansada, no hay conciliación familiar, se está llegando a una situación donde la gente ya está desesperada. ¿Y qué es lo que pedís en esta situación? Pues pedimos que la Comunidad de Madrid equipare al resto de comunidades en cuanto a actuación frente al COVID. Todavía en la Comunidad de Madrid no hemos visto ninguna recompensa económica ni en días libres a los trabajadores por el COVID. Tampoco se han producido los procesos selectivos que están pendientes de resolverse y llevan tres años desde que se hizo el examen. Los profesionales están agotados, hartazgo, tienen una gran exposición psicosocial a nivel general y a nivel laboral por lo que están viviendo en la pandemia. Y en esta tercera ola se ven además abandonados porque no tienen el reconocimiento social. Pues esa es la situación Jesús, en estos momentos corean todos al unísono, sanidad pública.